Música Cae el martillo, nave comandante imperial Muy buenas en otro capítulo de youtube En órbita y tal Vamos a ver Perdimos, no, ganamos Pero han abandonado Cargán Si me cae Es tu FM Las fuerzas de Protos y de Cer Siguen luchando por todo el continente de Tarsois Recibiendo transmisión entrante No me puedo creer que la haya dejado ahí abajo Me voy Mejor que vengas conmigo Quien sabe a quien se cargará después Recibiendo transmisión entrante Caballeros, lo habéis hecho muy bien Pero recordar Nos queda mucho por hacer Las semillas de un nuevo imperio han sido echadas De un nuevo imperio Estás cometiendo un terrible error No se te ocurra contrariar He sacrificado demasiadas cosas Como para dejar que todo esto se derrumpa Incluida a Cargán ¿Cómo sacrificaste a Cargán? Lo lamentarás Parece que no te das cuenta De cuál es mi situación aquí y ahora Nada me detrás Ni tú, ni los confederados, ni los protos Ni nada Gobernaré este sector O lo veré convertido en... Estirán cenitas Si intentas interponer... ¿Qué cabrán? La flota está preparada Comandante Esperando órdenes Al infierno con él Nos vamos Parece que el general Duke Ha activado el arma defensiva principal de Tarzones El cañón de guiones Oh, ya recuerdo esta Ya recuerdo esta Ok O sea que Nosotros queramos un magistrado colonial En Marsara Junto con Jim Que era el Marsal de Marsara Tuvimos que atricionar a la confederación Porque venían los Zerg Y iban a masacrar a toda nuestra gente Vino justo en el momento indicado El señor Arturus Mengs De los hijos de Coral Una facción Terrorista Y nos salvaron Y gracias a que nos salvaron Pues nos unimos a él Traicionamos a la confederación Y demás Bueno Le hizo lo mismo al general Duke Que es el comandante del escuadrón alfa De la confederación Y ahora Gracias a que nosotros robamos Los planos de los CMEs Y si pudo utilizar los CMEs Contra la confederación Lo que estaba haciendo No era Salvar a las colonias De los Zerg Y de la confederación Lo que estaba haciendo Era derrocar a la confederación Para ponerse él En el lugar de la confederación O sea que Arturus Mengs Es un traidor Es un traidor Y Acaba de consumar su traición Abandonando a su segundo al mando Kerrigan Ya que En las misiones anteriores Estaba mostrando Mostrando desacuerdo Conforme a utilizar A los Zerg Para masacrar Planetas enteros Como el caso de Tarzones Que es la capital confederada Y supongo que Arturus Ya Y de hecho Kerrigan puede leer mentes Porque es un fantasma Entonces supongo que Arturus Vio Peligro en Kerrigan Y decidió deshacerse de ella O sea que Aquí se descubren las cartas Arturus solo quiere Derrocar a la confederación Para Fundar un nuevo imperio Destruir el cañón de Iones Y Reynor debe sobrevivir Vamos a huir con Reynor Vamos a Traicionarnos a la confederación Y ahora vamos a traicionar a Arturus Aunque se podría decir que La confederación nos traicionaba A nosotros Abandonándonos Y utilizándonos como sujeto De prueba para armas Y Arturus nos acaba de traicionar Abandonándonos Y abandonando Literalmente a Kerrigan Así que Vamos con la siguiente Pues bien Comandante Creo que estamos solos Tiene gracia Parece ayer mismo Cuando Arturus Era el idealista El cruzado rebelde Ahora él Es la ley Y nosotros los criminales Prova a pensar Que nosotros le ayudamos A lograr sus conquistas Maldita sea No debería haberla dejado ir sola Maldita sea No debería haberla dejado ir sola Esa frase La recordaremos Para cuando hagamos Las campañas Las siguientes campañas Starcraft 2 Y demás Vale Pues Tengo que Destruir A Arturus Menks El traidor Y tengo aquí Una línea de minerales Jodidamente enorme No sé si me rentaría Hacer No sé si me rentaría Hacer incluso Otro Command Center Para Saturar esto Vale En cualquier caso Tengo que destruir El cañón de unos Para poder huir Con Jim Porque ya no somos Bienvenidos Bueno No somos bienvenidos Ni queremos estar Del lado de Arturus Así que Vamos a patrullar Por ejemplo Por aquí Hasta que tenga El asedio de los tanques Y vamos a patrullar Por aquí Hasta que tenga El asedio de los tanques Las puertas Están siendo atacadas Tienen el High Ground Ellos también Susputada Vale Y no tengo Absolutamente nada O sea Me han dejado Con Jim Pelón Y Pelado De edificios Literal además Solo tengo Al Jim Pelón Y un puto Command Center Esta es la cosa jodida Lo bueno es que Tengo las minas ¿Es con la I o con la L? Con la I Parece divertido Puedo poner algunas minas Muy bien Esto debería estar bien Menos malo que tenemos Ah vale Solo con Jim Con Con los Buitren normales Tengo que investigarlo Vaya puta O sea Esta va a ser Una misión Desde el inicio En la que tengo Desde el inicio Que Sin ningún edificio Sin nada Como antes Pero A cambio Empiezo con mucho mineral Esto está No es tanto bien Vale Vamos a hacer Suplis De dos en dos Que ahora he retrasado Mucho mi build Por No No puedo hacer Trabajadores Básicamente Puedo hacer Pulsos Trabajadores Vamos a ver Trabajadores Vamos a ver Trabajadores Aquí Jimmy Adelante Vamos a explorar Un poco Con Jim Y con los tankas Pero no perder Lo que tengo por ahí Ojo Los putos fantasmas Me han inhabilitado Hostia Me van a matar A Jim No puedo retorcer Tengo que Aunque el fantasma Este Nada He perdido No jodas No tenía que haber Abandonado A Jim No tenía que haber Abandonado A puto Jim Ahora el fantasma Que está invisible Me va a matar A Jim A no ser que se libera Rápido Del coso Está Jim Muerto 37 Vale Bien Se le acabó La invisibilidad Menos mal He estado a punto De perder la misión Aquí He estado a punto De perder la misión Tenía que Haber reaccionado Rápido Y haber enviado Un CV A reparar Al Jim Se me ha quedado 37 Y no tengo Detección Para No tengo Puta detección Casi O sea Casi sacrifico Al Jim Casi La puto Lío Se me iba A la mierda La misión Vale Vamos a hacer A doble barraca Seguimos con La producción De S-S-S-V-I-S Vamos a reparar Al Jim Porque Madre mía Casi Casi Puto Pierda Perder la campaña Sería un poco Un poco En plan Loco Pierdes en la campaña En serio Vaya liada Tío Vaya liada Voy a tener que hacer Suplis Pronto Que ya tengo Mis Muy buenas Barracas Aquí está Defendido Con minas Aquí está Defendido Con mi gente El Jim Está a tope Y voy a empezar A fludear Aquí De la hostia Vamos a Poner Los rally points Vamos a empezar Con dos barracas Vamos a empezar Con tres barracas No Vamos a empezar Con cuatro barracas Ah Quizá debí Esperar a que Terminara Ese Ese Marine Antes de Hacer nada Pero bueno Vale Vamos a hacer Cuatro barracas Empezamos con cuatro barracas Y luego seguimos Con más Vamos a empezar Con cuatro Tengo que hacer También la Fábrica Ya Fábrica Es con V VF Dejado de tener La barracas Lejos La barracas Tienen que estar Toda cerca Para Con un solo Grupo de control Poder Poder sacar Marins De De todo Necesito Suplis También Me voy a quedar Supli block Pronto Y ahí tengo Migas En refinería Ya me extrañaba Que no sabía Donde estaba El puto gas Vale Esto Esto Marine 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 Esto con Control 3 Vale Ya estamos Explotando Un poco Ya estamos Explotando Un poco Ya estamos Explotando Un poco Ahí está Vale El addon Era con la Q Necesito investigar En la serie De los tanques De hecho Voy a hacer tanques De dos en dos Cerveces Claro No tengo Vespa Oh Que puta No No me jodas Vale Voy a destruir Ese supli Vamos a hacer Más suplis Por aquí Abajo Tengo la mano Mal colocada Todo el rato Vale Es que Mis construcciones No están limpias Entonces Jodo Los rally points De la gente Vale Tanque Son muy poco Marine Para destruir Eso Rápido Pero bueno Incorporándome El servicio Conflitadas Las tareas De escucho Vale A ver si que tengo Producción de gas Vamos a flotear De marines Vamos a flotear De marines Voy a empezar La costuridad Aquí arriba Puedo ir enviando Gente Yo creo Esto es control 5 Seguimos Marín 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 Sé que he dicho Que iba a hacer Los tanques De dos en dos Pero Ojo 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 Mejor en la fábrica Voy a ataque Pero bueno Aquí viene Movimiento del pinza Let's go Al pozo Payaso Pozo Sopla Poyas Cuando quieras Vale Más suplis Como va la investigación Sin empezar Pero ahora está empezando Vale Seguimos investigando Por aquí Vamos a enviar Una pequeña fuerza También para arriba Probablemente Nos esté suicidando Pero Voy Bajándole A la IA Como yo Mi producción Va a ser siempre Superior a la de una IA Aunque sea ineficiente Voy a ganar Igual Que es lo que Me importa Que si puedo ser Eficiente Mucho mejor Vamos a enviar Todo Incluido a Jim Bueno A Jim todavía no Me da Me da cosita Que la palme Claro Tenemos un flood De cuatro barracas Yo creo que Yo creo que Va a estar bien Al menos para iniciar Vamos a enviar Al Jim Por aquí Jo Que aquí me han bajado Deben tener un tanque De asedio Seguimos al flood Otro ticket Para el Total War Warhammer Lo vas a Lo vas a ganar Casi seguro Ojo Tienen un Battlecruiser Tienen un Battlecruiser Ahí Vale No voy a ganar Si sigo Si sigo enviando Tropas así Con ese battlecruiser Tengo que Acumular tanques Marines Y luego pelear Contra el VCR Vale Seguimos Con la producción Más tanques Marín 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 Debería Seguir haciendo Y debería hacer la academia En la otra partida Dije Tengo que hacer la academia Para investigar el rango De los marines Hice la academia No investigar el rango De los marines Bueno que si la construyo Ahí Se va A trabar Vale Sigue la producción De tanques En buen ritmo Aquí tenía yo un SCB Haciendo supli-dipos Pero lo envié al frente Creo Así que vamos a hacer uno ahí Siguen los marines Siguen Los tanques Y ahora creo que si que puedo Ir avanzando Solo tengo dos tanques aquí Pero bueno No están los restos De mis tanques Juraría que envié Eso Dos tanques más Vale Vamos a lanzar Vamos a lanzar Y vamos a colocar Los tanques Ahí está Cuatro tanques Él tiene asedio ya Ojo Me está tirando Matrices de interferencia Y hay una Matriz de interferencia En Reynor Tengo que Tengo que enviar A ese vice A curarlo Porque dura un huevo Ahora creo que si que He matado a He matado a Reynor He perdido He perdido Fuck No esperaba que me tiraran Matrices de interferencia Aunque lo vi antes He enviado a Reynor Muy regles Me han tirado a Matriz de interferencia Y como no lo puedo mover Ni puedo atacar Ni puedo hacer nada Lo he suicidado A Reynor Cosa Tienen muchos tanques Tienen muchos tanques Tienen muchos tanques No estoy pasando fácilmente No estoy pasando tan fácil de ahí Vale, me debería centrar primero En uno de los escuadrones Y luego atacar al otro Voy a poner un tanque aquí Pues ya casi Vale, todavía no tengo El edificio científico Así que no puedo sacar Science Vesels Puedo sacar Dos, dos Instalaciones científicas Justo ahora Me estoy quedando ya Sin minerales Ah, necesito Puto expandirme Y esta zona Para expandirse Es súper arriesgada Vale, vamos a enviar Las cositas Tiene cuatro tanques Alineados En ese lado Vamos a matar primero Creo que esto es El escuadrón alfa Luego matamos al otro Fuck Ha colocado los tanques aquí Así que ahora no puedo pasar Con Con mis refuerzos Por arriba Oh fuck Los putos tanques colocados ahí Ah Supongo que Podría Podría fludear Esos tanques Y ya está Voy a enviar todo En ataques suicidas Y iré haciendo más y más Vale, ya puedo sacar Science Vesels De hecho voy a cambiar Todos los rallies Aquí Así que quieres Así que quieres machacarte Así que quieres machacarte Los fuerzas están siendo atacadas Así que quieres machacarte Ahí está Que siga el flud El flud De marines Ya hemos matado Tres de los tanques Sé que hay otro tanque arriba No Simplemente No son suficientes tanques Contra todo Mis marines Ya está Creo que ese es el escuadrón alfa Está Joderamente Muerto Vale, bien, bien, bien Esto va bien Esta vez no estoy enviando a Reynor al frente Porque se me puto muere Se me puto muere Reynor Me podría expandir aquí también Es que me estoy quedando ya sin mineral Estoy quedando sin mineral Creo que me voy a expandir en su base Aunque bueno Luego me pilla más cerca esta para matarlo En plan al otro Vale, vamos a atacar a sus difos Escuadrón alfa Está Fremantadísimo Tengo aquí un Un pago invisible Necesito 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 Sion's vessels Insuficiente gaso estén Pero es que Me están matando Por estar invisibles Me está bajando el supli un huevo Y no estoy mirando Así que esto es peligroso Se ha puesto invisible ahí Tengo que destruir el El starport Antes de que me siga dando problemas Está atacándome en los tanques Y tiene varios Deberían llegar las Saiyans vessel pronto Pero voy a perder Todos los tanques Para Para entonces Está aquí el Sivir que mande Ah, claro No puede pasar porque Está cerrado por esto Eso está mal construido Vale C Esto era con C De command center Igual no se me jarrará a uno A pesar de que Todavía está jodiendo Vamos a destruir Para que no construya Más espectros Y ya está Está pegando Con una Saiyans Tiene su propia Saiyans vessel ahí Está peligrando la misión Porque No podía lidiar Con las unidades Sin misión Mi suplir no está tan alto Como me gustaría Vale Ahí está Lo que falta de los cuerdos No hay falta Las Saiyans vessel Fuera Tus cuerdos están siendo atacadas No hay bastantes minerales Eh, ¿por qué no has construido El puto command center? Se quedó sin minerales Para cuando Para cuando llegó Supongo ¿Qué puedo querer parar? Vamos, vamos, vamos Adelante Excelente ¿Saque el 2-2? ¿Saque el 2-2? No, nunca saque el 2-2 ¿Dónde están mis putas Saiyans vessel? Las he perdido todo el rato Está Aquí hay una Necesito mantener una Saiyans vessel Siempre con mi ajacito Si no Los putos Espectros me van a joder Ahí se le acaba la energía Vale Escuadrón alfa Derrotado Vamos con Con el siguiente Y realmente necesito Dejar de hacer tropas Porque Ah Necesito Hacer el siguiente command center Vale CC Aquí Pero no estoy mirando ya nada No voy a poder Entrar por la parte Del otro escuadrón Pero De hecho Me estaban atacando Hijos de puta Me están atacando Y me van a llegar A la producción Pero estoy desposicionado Pero estoy desposicionado Puedo ver lo que me queda Estoy desposicionado Estoy desposicionado Voy a poder enviar Voy a poder enviar Eh Me ha tirado el puto de radar Tengo que separar al marine Infectado Ahora bien Todos estos exibis Os vais a venir Aquí Y estoy que me expando También aquí Estoy que me expando También aquí Ojo Mucho tanque Vamos a atacar Vamos a atacar Con los exibis No pueden atacar Están más que cerca Bien Marín, 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 marín Vamos a ir enviando cositas Que me está atacando No, mierda Necesito una Science Bessel Ahí ¿Dónde están mis Science Bessel? Aquí necesito una Las putas matices De interferencia Tiene un cojo What the fuck Tiene muchísimos fantasmas Voy a tener que volver a hacer Reparar, reparar, reparar Me están jodiendo el What the fuck Voy a perder Otra vez Me han jodido el Command Center Tiene cojonazo Y medio de Ghost El cablazo Vamos a poner Los rally points Aquí 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 Y aquí Vale Los rally points Aquí Esto está Un poco más complicado No, no me esperaba Que ninguna misión Fuera de ser difícil O sea No es difícil Pero Están peleando O sea Lo están haciendo bien Vamos a sacar el 3-3 En cuanto tenga Vale, es que he perdido Un montón de trabajadores Estoy ahora mismo Bastante jodido Estoy ahora mismo Bastante jodido He perdido Un huevo de trabajadores Con Y perdido el Command Center Necesito una Science Bessel Siempre cerca de los tanques Está bastante jodida la cosa Si no Como no quedan aquí Vale Menos mal que quedan aquí Más de 400 minerales Si no habría perdido Porque no podría sacar Más Command Centers Bueno Podría volar Alguno de estos Ahora que lo pienso Estoy fiel de pedaz Vamos a volar Este Aquí No, no habría perdido Pero Da por culo Adelante comandante ¿Cuántos asesinos hay aquí? Es que hay demasiadas Vamos a mirar esto Vale, no puedo atacar Hasta que Recupere un poco la eco Así que Es que aquí un huevo Hasta que no pueda construir Un CCI No, vamos a morir Ahora mismo Hasta que Llegué El CC Del otro lado Así que vuelan lento Los ojos de puta Vale, vamos a enviar A toda mi gente Por aquí Se ha quedado un poco En stand-by La partida Me he cargado Una de las facciones Pero Puff Eh Hay un puto fantasma Hay Un puto fantasma Se ha quedado invisible Vas a llevar la Science Vessel Ahí está Hijo de puta Ah, pues Quiero hacer más Science Vessels Por si acaso Vamos a poner el Rally Point ahí Oh, mierda No, estaba ahorrando Para hacer un Command Center Arriba El que me destruyeron O sea, ponerlo por ahí Al otro squadron Le queda esto Y le queda Ah, ahí está El cañón de guiones Podía simplemente Ir a destruir El cañón de guiones Sin destruir Al cien por cien A mis enemigos Pero bueno El cañón de guiones Tiene que estar súper Defendido Voy a ir por Si se puede pasar Por la izquierda O voy a construir Ah, ya sé lo que voy a hacer Estoy tardando mucho Cuando podía haber hecho esto Voy a construir Como ya hice En otra misión Voy a construir Sattles Voy a construir transportes Y Y vamos a hacer Un Doom Drop En el cañón de guiones Y me lo cargo Así tardo un poquito menos Igual aquí ya estoy Rehaciéndole algo y demás Vamos a hacer Vale, necesito No quiero construir aquí Porque tapa El coso Para que las unidades Vayan y tal Así que Vamos a hacer El ladon otra vez También los ataques Han bajado mucho Por parte del enemigo Así que deben estar jodidos En cuanto tengas Suficientas naves Nos movemos Voy a dejar Estos en defensa Da igual Incorporando Me da servicio Quedan 400 mil Ahí Necesitaría sacar El otro Bueno Tengo suficiente gas Esto es con la V Voy a hacer como 10 Sattles Y la voy a llenar De De mi gente Que se está recuperando Mira que un poco No hay bastantes No hay bastantes No hay bastantes Minerales Vale No hay bastantes Minerales Ahí se nota que va subiendo Un poco de Lincoln Ahí se que se nota Que va subiendo Lincoln No necesito tanto gas Así que me voy a ahorrar Me voy a ahorrar A hacer el gas Vale Ahí van Más Sattles Más transportes Tengo la mano Todo el rato mal colocada Ah La altura Puede parecer una tontería Pero la altura De la silla Me está haciendo Que descoloque la mano Todo el rato Porque mi mano Normalmente está A otra altura Entonces estoy Desconocando la mano Y Me está O sea Me voy Hacia la derecha Con la mano También porque Resbala El puto deslado Vale Llevo Tres transportes Aquí Cuatro transportes Cinco transportes Vamos a llenarlos Más que irá Por el cañón de iones Podría haber Acabado esta misión Mucho más rápido Si Después de Destruir al escuadrón Alfa Hubiera ido Por el cañón de iones Supongo Pero Yo que sé Da igual No necesito más Transportes Lo que necesito Son marines Y ahora sí que estoy Flotando mil ales Ahí De hecho podría hacer El 3-3 Debería hacer el 3-3 Vamos a cancelar Quizá Alguno por aquí Hacemos el En esto Cancelamos el Por aquí Y hacemos la Defensa Vale ¿Cómo están las Satelles llenas? Voy a llenar Hasta de Sivis Yo que sé Para que tanqueen Si no tengo marines Lo lleno con algo Listo Tenemos algunas Fake Que están vacías De hecho Las vamos a llenar Esto Más Esto Más Esto Let's go Tengo algo de detección Tengo Tengo el Doom Drop Preparado A ver si puedo pasar Vamos a ver si puedo pasar Con esto Vale Ahí hay torretas Podría hacerlo Poco a poco Nada O mucho a mucho Se va a tomar por culo Se viene el El Doom Drop Gente No va a aguantar Yo creo No, no, no Es demasiado Vaya suicidio Acabo de suicidar Todas mis tropas Antima tienen Mátrice de interferencia No caen a tiempo No, no, no Esto no se puede hacer Esto no se puede hacer Con un Doom Drop Esto con un Doom Drop Máser Que no Hay que hacerlo más Poco a poco Acabo de sacrificar ¿Cuánto? ¿100 de supli? Y 10 minutos De juntar Vesels O sea De juntar Vesels De juntar Sí Me habéis entendido Digo Yo que sé Igual se puede hacer así Pero va a ser que no Vale Está completamente rodeado De torretas Para que no puedas Hacer eso Lo cual Es entendible Se me van a quedar Los cascos Al final Así que quieres machacarme Así que quieres machacarme ¿Vale? ¿Destino? Igual Yo ya vuelvo a flotar Menearles Así que Podemos rehacer Toda la producción Vamos a seguir enviando flots De marines Cuando se quede aislado Ya lo matamos Aunque eso lo tiene que estar defendido De cojones De hecho me están atacando A mi con braids Necesito una science vessel Para evitar que se pongan Eso es Supongo que el drop No ha sido la mejor idea Pero yo que sé Había que intentarlo Había que intentarlo Para acelerar un poco la misión Que si no Se hace un poco larga Ojo el dropazo Que me ha metido ahí ¿No tenía otra vessel por aquí? Debería tener Aquí hay una vessel Por aquí tienen bastante defensa Bien Ya llega el 3-3 No Nunca investigué El escudo Qué mal Nunca investigué el escudo Vamos a investigarlo ahora Nunca investigué el escudo ¿Morimos? No, no morimos No morimos O sea, se murió el drop Enterito además Pero lo que es la partida Lo malo es que estoy Minando todos los minerales Del mapa Haber desperdiciado Todos esos Marines Ves LCSV Igual me penaliza Porque estoy Minando todo Lo del mapa Vale que estoy Usando un estilo Súper ineficiente Pero Quizás estoy siendo Demasiado ineficiente Me viene con battlecurses Está flipado El sopla pollas Esto No es mal que tengo 3-3 Pero igual va a caer Bastante No es mal que tengo 3-3 Me viene con Dos battlecurses ¿Hay alguna forma De caer aquí? ¿Puedo caer Antes de Joder Me está Viniendo con un huevo De battlecurses ¿Puedo caer Antes de la plataforma? Es que Oh El rojo sigue vivo El rojo tiene alguna base Por aquí Voy a volver a hacer Lo de las Lo de los transportes Pero Los voy a tirar antes No los voy a tirar directamente En el cañón de iones Voy a hacer cuatro transportes Los voy a tirar antes Del cañón de iones Y voy a limpiar Alrededor Y ahí debería Debería estar bien Ya me están viniendo Con putos battlecurses Que no me hacen Me estoy quedando sin minerales Estoy quedando sin putos minerales Vale Esperemos que sea suficiente Este nuevo drop No hay bastantes mundiales Y a Reynor Debería Bueno Aquí no me lo van a pegar Por aquí Están viniendo con battlecurses De dos en dos Tiene doble starport Que no me destruyan Me han destruyado El ataque Debería 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 sacar fantasmas Y sacar La interface matrix Para Para los Para sus Visis Vale ¿Cuántos transportes tengo? Dos aquí Y dos en camino Si esto sale mal Igual Se complica el tema Vale Son pocas veces Voy a poner este tanque En ese tío ahí ¿Está el tío? ¿Dónde está mi gente? Vale ¿Es esta? Ah Son estas Vale Bueno A ver si conseguimos Dropear bien Antes es que Me fui hasta el cañón de iones Y Iba a ser que no Si puedo dropear aquí Con el apoyo del tanque He podido dropear ¿No? Si Ya dropear un poco más abajo Es Mierda ¿Por qué no dropean? ¿Por qué no dropean? Vale Controlado Ahora ya sé que estoy dropeando Pero Me han jodido Nada Voy a perder esas dos vessels Y me han dropeado encima del tanque también Sus muertos Está complicado dropear ahí Está complicado dropear ahí Voy a tener que matar a todo el mundo En serio Están tirando más Matrix Necesito ¿Dónde está mi Saiyans Pse Aquí? Putas Matrices de interferencia Como lo sabía Puedo tirar Matriz defensiva Con Debería tirar Matrices defensivas En En Mis transportes Para que Salga bien El drop Vale Esto se acaba de mirar aquí Se nos están atacando los minerales Vale Esto Debería durar bastante Vamos a Meter Matrix defensiva Drop pequeño Es que No lo puto tiran No lo puto sueltan Porque hay poco espacio aquí Vamos Dropea 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 No te puedas No te puedas Dropealo Bueno Vale He podido dropear un poco Al menos he podido establecer una Una posición ahí He podido establecer una posición ahí No me quedan Beses Si Aquí me quedaba Vale Si puedo colocar otro tanque Tengo una muy buena posición aquí Vamos a devolver esto Y vamos a preparar el siguiente drop Vamos a ir preparando el siguiente drop Ya tengo una posición aquí He podido bajar Devolvemos nave Y vamos rotando las naves Devolvemos nave Dropeamos Devolvemos nave Cargamos Dropeamos Vale Bien 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 Ya he podido salir de ahí Seguimos Para adentro Se viene Avanzando El cañón de guinos está justo ahí Solo tengo que avanzar un poquito más Dropea el tanque Dropea el tanque Dropea el tanque Vale Tanques en asetio Tanque en asetio Devolvemos No puedo dropearme encima de los tanques Necesito la science vessel ¿Dónde está mi science vessel? No me digas que perdí la science vessel Fuck No tengo dete Aquí está Joder No la veía Ahí está Muerto Avanzamos Hacia el cañón de iones Ya lo tengo expuesto Vale Esto ya está ganado He tardado mucho al final Tarda mucho al final Por hacer el primer drop De esa forma Me he quedado sin minerales aquí Me había quedado sin minerales aquí arriba Ahí he destruido la Sí Victoria Vale pues Me mataron a Reynor Por ir super reckless En la primera vez que lo intenté Me tiraron más de interferencia No pude Tirarlo hacia atrás Y ahora Ha sido bastante largo Pero bueno Esta era un poquito más complicada Esta misión era un poquito más complicada Nos estábamos enfrentando al escuadrón alfa Que eran los plateados No los rojos Y al escuadrón de élite De los hijos de Coral Vamos a ver Vamos a ver Porque esta era la última misión creo Coronación de Arturus Primero Emperador del dominio Terran Trono del dominio mundo Corjal O Coral Como lo llaman en español O sea Arturus lo consiguió Nosotros destruimos el cañón de Iones Así que debimos haber podido escapar Pero Arturus consiguió Queridos Terrans Me presento ante vosotros Tras los últimos acontecimientos Para llamaros a la razón Que ningún humano niegue el peligro Que corremos en este momento Y mientras luchamos unos contra otros Divididos por pequeñas recillas De nuestra historia común La amenaza de un conflicto aún mayor Se cierre sobre nosotros Amenazando con destruir Todo lo que hemos conseguido Ha llegado el momento De que nosotros Como naciones e individuos Dejemos de lado Nuestras ya viejas disputas Y de que nos unamos Una guerra imposible De ganarnos acecha Y deberemos buscar refugio En las guerras altas Si somos maridos Que a los dos La confederación Ya no existe Cualquier semejanza Con la unidad y protección Que una vez nos ofreció Es ahora un fantasma Un recuerdo Y con nuestros enemigos sueltos ¿A quién pediréis protección? La devastación sufrida A manos de los invasores alienígenas Es evidente Hemos visto en nuestros lugares Y comunidades destruidas Por los calculados ataques De los protos Hemos sido testigos De cómo nuestros amigos Y seres amados Eran consumidos Por la pesadilla Por muy inaudito Y por muy inimaginable Que pueda parecer Estos son los signos Ha llegado el momento Compañeros Terrans De unirnos Bajo una nueva bandera En la unión Está la fuerza Muchas de las facciones Disidentes Ya se han unido a nosotros Entre todos Tendremos que franjar Un todo indivisible Capitulando solo A un trono Y desde ese trono Os velaré A partir de este día Que ningún humano Luche contra ningún humano No dejemos que ninguna agencia Terran Conspire contra este nuevo origen Y no permitáis Que ningún hombre Se alíe a los poderes De los aliens Y a todos los enemigos De la humanidad No os interpongáis En nuestro camino Porque ganaremos No importa el precio Al fin y al cabo Arturus sacrificó Incluso a su propia gente Para conseguirlo Campaña Terran terminada Ahí estamos Desde que Éramos un magistrado Colonial Hasta que traicionamos A la confederación Nos unimos a Arturus Y ahora Hemos tenido que huir Porque Arturus Ha revelado su Su carta final Su plan Cuál era su plan Desde el principio No era Liberar Las colonias De la confederación Ya que la confederación Las estaba utilizando Como Experimentos Las estaba utilizando Para probar Sus emisorios Sinónicos Sus CER Sino que El plan de Arturus Era simplemente Convertirse en el emperador Del dominio Terran Así que Fin de la campaña Terran Vamos a pasar Con lo siguiente Voy a ir